Desde tempranas horas de este viernes, organizaciones comunitarias del municipio Sabana Grande de Boyá se apostaron a las afueras de Edeeste en demanda del cese de los apagones. Una de las instituciones más deficientes en lo que se llama servicios, una de las instituciones que roba, ¿y roba por qué? Porque cobran 30 días de luz y apenas no dan 4 horas. Los derechos se exigen, no se mendigan y por eso estamos aquí en la empresa generadora de energía eléctrica. Esa sinvergüencería por parte de esta empresa se tiene que acabar. Aseguran que solo reciben 4 horas diarias de energía eléctrica, por lo que las actividades económicas se ven afectadas considerablemente. Que estamos huérfanos de autoridades, la tanda de apagones que nos están afectando al sector comerciante, el sector transporte, el sector choferil, todo el mundo estamos sufriendo con la tanda de apagones. Yo soy comerciante y hace 4 días yo tuve botado 100 libras de carne, porque se me dañaron en el friso, porque el friso no tiene la fuerza para poder congelarme la carne. Resaltan que pagan por un servicio que no reciben, ya que las facturas no registran lo que verdaderamente consumen. No que nadie nos vende arbolitos nosotros, porque no vamos a comprarlo, porque con la luz tenemos. Y aquí uno viene y paga la luz y a los 15 o 20 días te mandan el recibo. Corta, porque tampoco hay una recolección de 500 pesos cada rato. Este municipio, que pertenece a la provincia de Monteplata en los últimos meses, ha protestado intensamente para que los servicios básicos sean suministrados. Estas organizaciones han dado un plazo de 15 días a las autoridades para recibir respuestas. De lo contrario, paralizarán las labores comerciales en el municipio. Desde Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, Leticia Díaz, AN7.